Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez consideran justo el embargo a aeropuertos del sureste por más de 100 millones de pesos derivado de la denuncia por la evasión de pago de reparto de utilidades y del impuesto sobre la renta y en este sentido algunos señalaron que también deberían de pagarle el impuesto al ayuntamiento. Yo creo que todas las empresas deben de operar en el marco de la legalidad y si la empresa que mencionas Azur no lo ha hecho y el ayuntamiento ha tenido que embargarle para que así cumpla estaría en lo correcto y no solo para Azur sino para todas las empresas que se encuentren en el mismo supuesto. Pues lo que pasa es que todo negocio, toda institución que presta un servicio y que tiene obligaciones fiscales pues los debe de cumplir, no hay vuelta de hoja. Nos da gusto que hoy el gobierno FEAL esté ejerciendo sus funciones como las debe ejercer, creo que el pago de prestigiosos a los empleados debe de primera mano y nos gustaría que de esa misma forma nos apoyaran al municipio para poder hacer nuestra gestión de recursos que nos debe Azur para poderlos volver a la zona pública del municipio. Obviamente Azur cuenta con una infraestructura en el aeropuerto de acceso, de salida, de alumbrado, de calles, de carreteras, de puentes que se hacen en conjunto con el gobierno FEAL, estatal y municipal. Y obviamente por ello ellos reciben recursos que deberían de forma responsable darle al municipio para que el municipio pueda regresarlo a la ciudadanía en forma pública. Uno de los expedientes de 289 hojas resuelve que Azur omitió pagar créditos fiscales por 655 millones 951 mil 775 pesos y 93 millones 409 mil 560 pesos por concepto de impuestos sobre la renta, recargos y multas de los ejercicios del 2006 y 2007. También establece que no pagó reparto adicional de utilidades a los trabajadores por 93 millones 404 mil 391 pesos y 22 millones 598 mil 520 pesos correspondientes a los años 2006 y 2007. El monto por concepto de ISR de los años 2006 y 2007 asciende a 749 millones 361 mil 335 pesos y la suma en el reparto adicional de utilidades por los mismos años es de 116 millones 2 mil 911 pesos, haciendo un gran total de 865 millones 364 mil 246 pesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García. Gracias. Gracias.